Hola chicos, bienvenidos de nuevo a mi canal modelo de belleza, no olviden darle me gusta, compartir, comentar y suscribirse, gracias. Sofía O'Neill es una hermosa y joven famosa modelo e influenciadora de las redes sociales que nació en Londres, Inglaterra, el 7 de julio de 1994 y actualmente vive en Londres, Inglaterra, con su familia. Ella tiene un cuerpo y una piel perfectos, cabello brillante, una cintura delgada, un cuerpo hermoso y una apariencia hermosa solo por sus consejos de salud y estado físico. Muchos de sus fanáticos y seguidores a menudo preguntan que tan alta es Sofía O'Neill, por lo que Sofía O'Neill mide 5 pies y 7 pulgadas. Y el peso de Sofía O'Neill es 63 kilogramos e Isabela tiene cabello castaño claro y ojos marrones.